¡Hola Alicia! ¡Hola! ¡Un besito! ¡Qué ilusión verte! ¡Igualmente! ¿Qué tal? ¿Te ha tratado bien? ¡Sí! ¡Un montón! ¡Estoy muy contenta! ¡Qué bien! ¡Qué ilusión verte! ¡Qué ilusión conocerte! Me he oído hablar maravillas de ti, todo el mundo me dice que eres... Cuéntame, ¿qué es Best Buddies? Best Buddies es de los mejores amigos y van ahí bastantes personas y conoces a gente para hacer amigos. Hacer amistad y salir con ellos y quedáis luego. Sí, luego quedamos. En el año 2015 hemos alcanzado la cifra de más de 200 parejas de amigos formadas por chicos con discapacidad intelectual y voluntarios sin discapacidad. Los profesionales de la Fundación les organizamos actividades de ocio, cultura y deporte para todas las parejas de amigos. Esta amiga tuya, Inés, háblame de ella. ¿Quién es? Pues Inés es la amiga de Best Buddies y siempre cuando están las quedadas de Best Buddies, ella va, yo voy, quedamos, nos vamos por ahí, hacemos muchas cosas juntas. Qué bien. También podemos hablar por el móvil y estamos muy contentas las dos juntas. Es muy importante un amigo, te ayuda mucho porque la familia sí que puede estar cerca tuyo y son tu familia, pero también tener amigos en el que apoyarte, en el que poder estar con ellos, quedadas. Y esto es muy importante, así que cuida mucho a Inés porque yo soy convencido que ella te va a cuidar a ti. Sí, eso es verdad porque siempre nos hablamos. Qué bien. Si veo alguna vez que ella está mala o que estoy mala yo, o sea, al día siguiente o cada tiempo nos vemos que tenemos que hablar para saber qué tal está. Es muy importante. Muy importante. Y el apoyo que le da a uno, ¿no? La satisfacción de saber que alguien se preocupa por ti y que tienes a alguien con quien hablar. Eso es muy importante, así que cuídalo mucho. Pues sí. Hola, soy Quique Sarasora. Estoy apoyando a la Fundación Best Buddies porque, como habréis visto, nuestras niñas como Alicia son niñas maravillosas. Para ellas es más difícil encontrar amigos. Para nosotros es muy fácil. Tenemos que darnos cuenta de las cosas importantes que da la vida que muchas veces las damos por hecho. Estos momentos con Alicia son momentos gratificantes y todos deberíamos pararnos a pensar cómo podríamos ayudar un poquito más. Yo por eso estoy intentando ayudar a Best Buddies en todo lo que puedo. Y os animo a que lo hagáis también. Os pido vuestro voto y animaros a hacer algo. Best Buddies es una maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!